¿Cuántas enseñanzas preciosas tiene este capítulo 11 de San Lucas? Entre otras cosas, porque nos permite apreciar la misión de Jesucristo desde un ángulo muy especial, lo podríamos llamar una mirada dramática. Sí, el Evangelio de Jesús, el Evangelio de la ternura y la misericordia, el Evangelio del amor y de la gracia, el Evangelio que ya lo indica su propio nombre es buena noticia, no llega fácil, no entra fácilmente a través de la espesa corteza de nuestros prejuicios, del apego a nuestros pecados, de las resistencias a la gracia, de las múltiples conveniencias que el pecado ha logrado crear dentro de nosotros. Y por eso, por eso la evangelización es drama, drama porque es confrontación. La parte central del pasaje de hoy lo muestra bien. Jesús muestra que de lo que aquí se trata es de un hombre que creía muy seguro en sus posesiones y llega otro más fuerte y le quita lo que tenía. Eso no sucede en la tranquilidad de una sonrisa y un apretón de manos. Ese primer hombre fuerte que se siente seguro con lo que tiene, ese primero no es otro sino el pecado, no es otro sino el demonio. Eso es, eso es lo que Cristo está diciendo, que estamos vendidos al pecado. El pecado tiene poder sobre nosotros o ha tenido poder sobre nosotros. Y ese pecado que ha hundido sus garras en nuestra carne no nos va a soltar fácilmente porque se alimenta de nuestra sangre, porque se nutre de nuestra vida, porque no tiene más fuerza sino la fuerza que nosotros le damos. Así que para no caer derechamente en la muerte, el pecado no puede hacer otra cosa sino aferrarse a nosotros para seguir extrayendo de nosotros, succionando de nosotros la vida. Pero llega el Espíritu Santo de Dios, llega el don de Dios, llega el dedo de Dios, llega el regalo poderoso de Dios y ese don del Espíritu, obrando en nosotros, actuando en nosotros, expulsa. No pienses que el pecado va a salir de manera suave, decorosa, respetuosa. Claro que sí, entiendo perfectamente que ya no puedo quedarme en esta vida. Entiendo que debo salir de este hombre. Entiendo que debo salir de esta familia. Entiendo que debo abandonar a esta mujer. Soy el pecado y ya entiendo, ya entiendo todo. No me tienen que decir más, ya me voy. Ese no es el pecado. Hay que sacarlo a la fuerza, con poder. Y ese poder está más allá de nosotros. Porque resulta que nosotros somos víctimas del pecado, pero el pecado nos ofrece esas ventajas parciales, temporales, prontas, que nos enamoran, que nos distraen. Por eso necesitamos el don del Espíritu. Acompáñame, hacemos una pequeña oración. Ven Espíritu Santo de Dios. Ven con fuerza nuestras vidas. Arráncanos del dominio de las tinieblas. Danos a saborear lo que es realmente bueno. Lo que es verdaderamente bueno. Haz que vivamos en santa amistad con Dios. Amén.